He adquirido un contrato con el pueblo en la elección y mi mandato es de 6 años, en aquel momento era de 6 años y ellos con la constitución lo acortaron a 4. Y ese contrato que yo he asumido es de 6 años, ni un día más, ni un día menos. Es decir que yo el 11 de marzo me voy a mi casa. Y se fue a su casa. Después, Gioja ha tenido la oportunidad de abrazarse con Lula, uno que se ha ido con el 80%, pero se fue, no fue a la reelección. Bachelet, que le podría haber hecho el favor a la concertación de seguir en el gobierno. Es decir, corrieron el riesgo de perder, de hecho perdieron la elección, perdieron el gobierno de tantos años y hoy día está una persona de centro derecha como es Piñera. pero ella honró el contrato social que tenía. Entonces, quiere que le diga, podría ser discutible el tema si habláramos de una reforma constitucional justa. No, justa, no hablemos de integral, hablemos de justa. ¿Cuál es el concepto de justicia en este sentido? Usted tiene Uñac. ¿Uñac? ¿Qué Uñac? El intendente, de acuerdo a las encuestas que salen en el boletín oficial, es un buen intendente. ¿Por qué no tiene el derecho de ser reelecto? Solamente el gobernador. ¿Por qué no lo puede ser reelecto el intendente de Sonda? O el intendente, el correligionario nuestro Fernández de Angasco. Uo Ortiz de Uyun. Es decir, que nosotros hacemos un traje a medida de una persona que como no tiene la expectativa de ser presidente o vicepresidente de la nación, tenemos que hacerle un traje para que se quede en la provincia. No, a ver, ahí yo sí voy a disentir con usted, no hay obligación de hacer un traje a nadie, pero además, no sé si es justicia, digamos, el concepto que abarque el pedido que usted está haciendo, porque la Constitución no permite enmendar dos artículos. No, no, sí, perdón. En el apuro que tenemos, pero usted cuando lleva ocho años en el gobierno, que tiene un proyecto político de más de ocho años, usted ha tenido el tiempo suficiente, no solamente de modificar un artículo por año, como dice la Constitución, sino de haber llamado a Constituyentes y discutir todos estos temas. Yo lo que le estoy diciendo es que es tan burdo el apuro, porque si lo que yo he leído, él estaba convencido de no cambiarla. ¿Por qué? Porque incluso había otra expectativa. Yo, sinceramente, le digo, mire, yo he sido intendente en la capital y no me he perpetuado, me fui. Y creo que los números, sin ser arrogante, me daban para poder insistir en un centro. Pero yo creo que si uno es un demócrata, tiene que haber alternancia. ¿Usted cree que a Gioja se le va a caer algo de su prestigio? Si él dice no, lo voy a dejar pasar y a lo mejor en la próxima me presento gobernador o voy a ser ministro de Relaciones Exteriores o me gustaría ser jefe de gabinete de ministros o me gustaría ser vicepresidente y planteárselo en mi partido. Es decir, creo que minimizar esto a una perpetuación y siempre terminan mal. Yo soy convencido de que todo eso... Porque termina mal. Es decir, porque incluso hasta la gente se pudre de vernos la cara. Entonces, creo que es mejor que a uno lo extrañen que lo echen a patada. Esa es una frase histórica y ocurre. Entonces, creo que este apuro que se genera después de la muerte de Kirchner, se genera. Porque antes no habíamos hablado de eso. Y además, Gioja, cada vez que le preguntaron, habló como un político de fustes, como el verdadero estadista al que uno aspira a ser cuando está en una gestión.